Nos engañaron. Fuimos robados. Lo han robado. Si tan solo conocieras el poder de la sangre de Jesús, si solo supieran cuánto poder tienen. Bueno, les diré algo. El mayor avivamiento que impactó a América y partes del mundo. Avivamiento de Azusa. Ellos conocían el poder detrás de la sangre de Jesús y están por conocerlo. ¿Quieren hacerlo? No. Bueno, Billy, te conocí hace años. Fui a una reunión de Kenneth Hagen y resultó que me senté junto a ti. ¿Hace cuántos años fue eso? Deben ser 30 o 35, sí. Estuve pensando en eso. Sí, eso creo. Y aquí está la historia de Billy. Ella fue una editora por una década para el Dr. Kenneth Hagen padre. Ah, y... Ella trabajaba en un libro. Se llamaba Preguntas acerca de la mujer. Ella leyó el libro y descubrió... ¡Oh! ¡Una mujer puede estar en el ministerio! Supe que mi llamado era predicar desde los tres años y fui criada en una denominación que decía que las mujeres no pueden predicar. Y así cuando fui a trabajar con el hermano Hagen, en realidad recibí el bautizo del Espíritu Santo a través de su ministerio. Y luego fui a trabajar para él. Mi primer libro que hice fue acerca de la mujer. Y un día, sentada en ese cuarto y lo estaba escribiendo, y una presencia entró al cuarto. No sé si fue un ángel o si fue Jesús, pero era la presencia del Señor, porque me incliné sobre mi máquina de escribir, lloré. Y dije, ¡Oh, Señor! ¿Significa que puedo seguir el llamado de mi vida y no tener problemas ante el tribunal de Dios? Eso fue siempre lo que temía. Y luego, esa voz me dijo, esa presencia, en serio, sí, y un día saldrás de aquí. Pero ahora, esta es tu escuela bíblica, no sabes nada. Y nací de nuevo hace 20 años, tenía 28 años, pero no sabía suficiente, necesitaba ir a la escuela bíblica y estudiar bajo el hermano Hagen. Y luego, cuando vino 10 años después, el Señor habló con el hermano Hagen y a mí sobre que yo hiciera ministerio de tiempo completo, y el hermano Hagen me ordenó. Ahora, ¿se te dijo sobre el aumento de lo sobrenatural contra los creyentes que venía al planeta Tierra y la importancia de la sangre de Jesús? Dios, dime sobre eso. Bien, en realidad, comencé a tener visiones. Enseñaba en la escuela dominical en ese tiempo, y tuve visiones de la caída, tuve visiones de cómo el hombre fue coronado con la gloria y cómo cayó de la gloria. Y cuando tuve esa visión y vi eso, estuve agobiada. Pero el Señor me alentó con una escritura que entró rápidamente en mí. El autor de la salvación lleva a muchos hijos a la gloria. Y luego vi que seremos una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Y supe de este gran mover de Dios que tenía justo al final. Y yo lo buscaba, lo esperaba cualquier día. Y vi algo más. Yo vi cosas pasar en el cuerpo de Cristo. Por supuesto, Satanás tratando de parar el mover de la gloria. Yo vi hermanos que han predicado el mismo mensaje dividirse. Vi muertes inexplicables. Y voy con Dios. Dios, ¿qué pasa? Veo esto, veo lo otro. Busco la gloria. Veo esto, veo lo otro. Y él dijo, predicas cosas del final de los tiempos, ¿cierto? Cuando Dios te habla y te hace preguntas, estás como atrapado. Casi quieres decir, ¿tú qué crees? Tú sabes, es algo así. Él dijo, ¿qué te dije que pasaría al final? Y supe dónde buscar. Apocalipsis 12. Y el diablo ha descendido con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. Es tiempo fijado. Hay un tiempo cuando estaba afuera, cuando el contrato de Adán termine. Y el Señor me dijo, regresa un verso. Regresé un verso. Y ellos lo vencieron con la sangre del Cordero. Y con el mensaje del cual dieron testimonio, menospreciando su vida hasta la muerte. Entonces llegó esta necesidad insaciable en mí de saber sobre la sangre. La sangre del Cordero. Y comencé a leer en el libro del hermano Hegen, donde dice, todo lo que tenemos se basa en la sangre. La sangre del pacto. La sangre derramada de Jesús. Había un término, invocar la sangre. ¿Qué es lo que significa? Bueno, no lo supe por un tiempo hasta que leí aquí en el libro del hermano Hegen y estudié. Y él dijo, los de antes conocían secretos sobre la sangre que no conocemos. Y él dijo, ellos invocaban a la sangre. Decía, eso es bíblico. Y dice, como yo lo veo en el nombre de Jesús, invoco a la sangre de Jesús. Bueno, tenía que conocer lo que los de antes conocían. Así que descubro sobre la sangre de Jesús. Leo sobre la sangre de Jesús. Y los de antes, alrededor de eso, el avivamiento del que hablaste a Susa. Oyeron esta frase. Haz mucho de la sangre. Y la sangre hará mucho de ti. Así que hicieron mucho de la sangre. Los cantos que tenemos. Cantos que vinieron con el mover de Dios. Cantos vienen con el mover de Dios. Y los cantos que vinieron con eso fueron, Hay poder en la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y otra. Bajo la sangre, la preciosa sangre. Bajo torrente de sanidad y purificación. Mi Salvador me guarda este día. Bajo la preciosa sangre. Algo así. Dirías, ¿cómo? En voz alta. ¿Cómo invocar la sangre de Jesús? Dame un ejemplo. ¿Qué es lo que, qué dices? Bueno, tengo que moverme a una esfera de autoridad. Aquí. Ahora. Porque la sangre tiene que ver con autoridad. La autoridad del creyente. Quiero invocar la sangre en combate contra el enemigo ahora mismo. De acuerdo. Lo haré, claro. Lo haré ahora. Esto se debe hacer. De acuerdo. Y primero diré la oración en Efesios, que me dice que estoy sentada ahí arriba. Y luego digo, oh, Padre, estoy agradecida. Tan agradecida contigo por el lugar que me has dado ahí. Me dijiste que rigiera y reinara sobre la oscuridad. Y me dijiste en Colosenses que me trasladarías fuera de la autoridad de las tinieblas. Y ahora, Padre, por tu gloria voy a enfrentar a las tinieblas. Hago esto cada mañana. Es lo primero. Y digo, reino de las tinieblas, escúchame. Está escrito que fui trasladada fuera de tu autoridad. Está escrito que estoy sentada a la diestra del Padre, trono del poder de toda creación. Está escrito que yo rijo y reino sobre ti. Y aquí estoy rigiendo y reinando sobre ti ahora. Invoco la sangre de Jesús entre tú y yo. Invoco la sangre de Jesús sobre mi espíritu, alma y cuerpo. Invoco la sangre de Jesús sobre mis cuatro hijos, los nombro. Sus parejas, los nombro. Invoco la sangre de Jesús sobre mis diez nietos, sus parejas. Invoco la sangre de Jesús sobre mis tres bisnietos, dos por nacer. No los toques hoy. Están fuera de tu alcance, pues rijo y reino sobre ti. Pues rijo y reino sobre las buenas obras en las que Dios ha ordenado que camine montaña de oración en los Ozarks y la iglesia en Collinsville y todo lo nombro. Tú no golpearás a Branson, Missouri, donde vivo. No habrá ni una actividad terrorista que pase aquí. No lo harás en Oklahoma, en Collinsville. No lo harás y nombro todos los lugares donde no lo hará. No tocarás a mis colaboradores. No tocarás nuestro dinero. Y rijo y reino sobre él. Cada día en la mañana. Y cuando voy a la cama en la noche, clamo a la sangre de Jesús, descanse sobre mí. ¿Saben qué? Yo quisiera saber cómo una vida orando este tipo de oración ha afectado a ella, sus hijos y sus nietos. Ustedes quieren saberlo cuando volvamos. Esto de nuevo es lo que solían enseñar en el gran avivamiento de Azusa. ¿Qué significa y cómo se hace? Bueno, esta historia me la contó Don Gosset. Tal vez lo conociste. Y él conocía al hermano Stevenson, quien se fue a Canadá. Y él hacía esto, fue hace años. Y él hacía algunas reuniones y en realidad golpeaban al diablo duro. Y el diablo comenzó a decirle al hermano Stevenson, voy a matar a tus hijos mientras estás lejos. Y el hermano Stevenson dijo, oh no, no lo harás. Dejó a sus hijos al cuidado de sus abuelos. Y el diablo le dijo, viste zorros en tu tierra antes de irte. He puesto rabia en ellos y ellos matarán a tus hijos. Y el hermano Stevenson, su esposa y los pastores ahí, ellos se tomaron de las manos y trazaron una línea alrededor de su propiedad. Unos días o semanas después recibió una carta. Fue antes de que hubiera teléfonos celulares y aunque había, no se hacían llamadas de larga distancia tampoco. Recibió una carta de su hermano. Y su hermano dijo, estuve caminando por la orilla de tu propiedad. Y encontré cinco zorros muertos. Los envié fuera, murieron de rabia. Así que trazaron una línea de sangre. Y los zorros no la cruzaron porque el enemigo le dijo, puse rabia en ellos. Pero si la línea de sangre no estuviera ahí, esos zorros con rabia habrían entrado. Y morder a sus hijos. Esa línea de sangre suena muy bien para mí. Te lo digo, esa línea de sangre. La base, la base bíblica para esto es la Pascua. La Biblia dice, el que destruye vino. Y dice en hebreos que Moisés roció la sangre para que el que destruye no viniera contra ellos. Así que el destructor ángel de la muerte, el que vino al faraón y mató a su primogénito. Pero, ¿qué hicieron? Él les dijo que mataran a un cordero. Pon la sangre como señal. Las señales deben verse como señal en el dintel y los postes. Y luego, este ángel de la muerte pasará la sangre. No puede ir en tu contra. Esa es la línea de sangre. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tenías que creer que la línea de sangre estaba ahí, en los postes. Pero no solo podías creerlo y salir a donde quieras ir. Tenías que estar detrás de esa línea. Tenías que ir y llevar a tu familia detrás de la línea de sangre. Y es lo que yo hago conmigo y mi familia. Vamos detrás de la línea de sangre. Y aplicamos la sangre, invocando la sangre como señal. Que se vea. Y puedo garantizarte que el enemigo me conoce. Él dijo, a Jesús lo conozco y a Pablo lo conozco. Pero, ¿ustedes quiénes son? Y le dijo a los siete hijos de Ezeba. Pero él me conoce. Él me ha marcado, te lo digo justo ahora. Él no lo haría. No le gusta que se enseñe sobre la autoridad del creyente. Bien, esto es lo que quiero saber. Tú has entendido esto. Has invocado a la sangre. Has declarado. Tú has hecho mucho de la sangre. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos tienes? Tengo cuatro hijos, tengo diez nietos y tres bisnietos, dos en camino. Y de mí, todos mis hijos están en el ministerio. Y ocho de diez nietos están en el ministerio. Te diré que yo creo porque tú sabes cómo invocar a la sangre. Porque tú sabes cómo poner la línea de sangre. Porque tú sabes cómo orar. Desde el lugar de autoridad a la diestra de Dios el Padre. Dios, tú eres una mujer rica. No con dinero, pero con familia. No hay nada más valioso. No se vayan. Las personas hoy son temerosas. Temen a la política. Le temen al terrorismo. Le temen a las enfermedades. Le temen a la economía. Y no solo son temerosos. Muchos están derrotados. ¿Por qué, Billy? Bueno, por supuesto, tenemos un enemigo. Es enemigo de Dios. Él odia a Dios, odia a la humanidad y en especial odia a los creyentes. Y es llamado en la Biblia un terrorista. Y el terrorismo que está sucediendo alrededor ahora asusta a las personas, espanta a las personas. Pero no tienen que temer. Dios reprendió a los hijos de Israel sobre tener miedo. Y Él dijo, me han olvidado. Y han hecho alianzas con esos otros. La razón para que el miedo fuera tan malo para los hijos de Israel es que mostraba olvido de Dios. A lo que le tengas miedo, que sea más grande que tú, que Dios en ese tema. Digamos que temes a las alturas. Bueno, amo al Señor, confío en Él en todo, pero temo las alturas. Entonces, las alturas, de un modo, son más grandes que Dios. Así que no debes temer. Así que es idolatría en un sentido. Sí, lo es. Y tú no, tú no. Tú no olvidas a Dios. No dices, bueno, tú sabes, tengo que depender de mí mismo para asegurar que tengo dinero, que tengo comida, que tengo de esto y aquello. No puedes olvidar a Dios. Y no puedes olvidar a Dios y magnificar lo que sea que agrande se magnificara. Bueno, yo estoy a favor de los doctores, pero creo que... Gracias por ver el video. Muchos cristianos olvidan a Dios cuando enferman. Así es, olvidan a Dios. Ellos no solo están en lo natural, es como un piloto automático, voy al doctor y yo... No me malentiendan, apoyan al doctor. Muchas de las personas morirían sin doctores. Pero... ¿Dónde entra Dios en la ecuación? Es tan importante que los creyentes no olviden su arma más poderosa de invocar a la sangre. Sí. Quisiera que tú invocaras la sangre de Jesús sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada comunidad de aquellos que nos ven ahora. Ah, y verás, hay otro pensamiento porque tú lo mencionaste. Y esto es que muchos cristianos creen que su enemigo es de carne y hueso. Quiero que tú comentes sobre eso. Bueno, ¿qué es lo que dice? No, no es él, no es su esposo, o su esposa, o sus hijos, o su jefe. ¿Qué dice la Biblia? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes y dominios. Bueno, eso es en el sexto capítulo de Efesios, pero ustedes están sentados sobre ellos. Y cuando, cuando esa situación, detrás de ella está Satanás. Y el hermano Heggen usaba este ejemplo. Él dijo, un pastor en una iglesia, él pastoreaba una iglesia. Y se presentó este problema, el diácono Brown aquí, armó problemas en todos lados. Pero el hermano Heggen sintió que no solo era el diácono Brown, algo estaba detrás. Y tomó tiempo, fue en su casa pastoral. Él meditó en el nombre de Jesús. Él meditó en filipenses en el poder de ese nombre. Y luego, cuando sintió la unción desde su sala, él dijo, Satanás, en el nombre de Jesús, tu espíritu maligno que trabaja a través del diácono Brown, te ató. El cielo te ata. Ya no trabajarás a través de él jamás. Cesta y desiste en tus maniobras contra la iglesia, a través del diácono Brown. La siguiente vez que ve al diácono Brown, todo estaba bien. Ahora quiero que ores por las personas ahora mismo, para que su enemigo real sea atado, la sangre de Jesús, la línea de sangre esté sobre ellos, sobre sus familias y sobre sus hogares. Ahora, Padre Celestial, hay personas entre la audiencia del estudio. Hay personas aquí, viéndonos a través de las maravillas de la televisión de esta era. Si hacen contacto con nosotros, con los ojos de alguna manera, entonces los pongo en la esfera de esta oración. Ay, tú eres tan grande, y eres tan poderoso, y no son tantos para ti. Así que en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, cómo te adoro. Que cuando resucitaste a Jesús, me resucitaste a mí. Cuando lo ascendiste, me ascendiste a mí. Cuando lo sentaste, me sentaste a mí. Me dijiste que regiera reinara sobre él, así que lo hago ahora mismo. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, trazo una línea de sangre alrededor de cada humano que tiene un punto de contacto conmigo ahora. Satanás, cesa y desiste en tus maniobras. Suelta la mente de esa mujer. En el nombre, sobre todo nombre, demonio del alcohol. En el nombre de Jesús, sal de ese hombre y sal de él ahora mismo, Fred. Eres libre en el nombre de Jesús. Paz. Declaro paz. Padre, ayúdalos a sentir tu paz. Dios de toda consolación. Ah, hay una mujer. Y perdiste tu hijo. Y está bien afligirse un poco. Pero ha sido mucho. Y ese espíritu de aflicción trata de aferrarse a ti. Tu espíritu de aflicción, en el nombre de Jesús, te demando que la dejes. ¡Vete! ¡Ahora! Y Señor, Dios de toda consolación, te pido que la pongas en esa burbuja de consolación. Yo la experimenté. Ayúdala también. En el nombre, sobre todo los nombres. Amén y amén. Y es tiempo de que tú te levantes. De que te levantes en tu hogar. ¡Sí! ¡Sí! Depiéndete de los demonios que van tras tus hijos y nietos. Es tiempo de que... Tú sabes cuánta autoridad tienes en tu hogar. ¿Sabes cuánta autoridad tienes en el nombre de Jesús? ¿Sabes cuánta autoridad tienes en la sangre? Así que deja de sentir pena por ti mismo. ¡Sí! Y de quejarte y protestar. Pero levántate como Billy lo hizo. ¡Es tiempo de tomar tu hogar en el nombre de Jesús! ¡Sí lo es! ¡Sí lo es!